Usted está en sintonía correcta, esto es SportsCenter, Jorgeado Sánchez, Cary Correa, y estamos de cara a una nueva fecha en el fútbol mexicano, jornada ya número 10, con muchas rivalidades, tenemos Clásico Nacional, George. Sí, Cary, amigos, un placer saludarles, hay mucha información, hay muchas noticias. Lo del béisbol de grandes ligas, obviamente, acá para la atención, ya hay temporada, ya hay fecha, estaremos dando los detalles, pero pues vamos a arrancar con el torneo mexicano de fútbol, con todo lo que tenga que ver con la reanudación, la activación de la actividad. Bienvenidos, Ciro Procuna y Dionisio Estrada con nosotros en SportsCenter. Caballeros, como siempre, un fuerte abrazo para hablar del Clásico Nacional, fecha 10 en la Liga MX. Ciro, con todo lo que se ha suscitado en los últimos días, luego de esos actos violentos en Querétaro, que tanto, por supuesto, han acaparado la atención como tenía que ser o teníamos que darles ese foco, ¿qué tanto queda afectada la concentración de cara a este Clásico? Cary, gusto saludarte igual que a Jorge, a Dionisio. Más allá de que logró un golazo en la última semana y que jugó 25-30 minutos, pero sí veo desde lo futbolístico, por lo menos a un Guadalajara, que por ciertos momentos del partido lo hace mucho, pero mucho mejor, en lo de la América, que realmente no le hemos visto algún tipo de avance. Esta sea en lo correcto, Dionisio. De un lado se cuenta con el regreso de Alexis Vega, del otro lado de Diego Valdés. Pero, Ciro, realmente por la situación, la diferencia que existe actualmente en la tabla, porque la Chivas sí se encuentra en una zona de clasificación actualmente y viene de ganarle a Santos, mientras América viene de una derrota, ¿podemos considerar que el Guadalajara está en un mejor momento? Yo creo que Guadalajara, como dice Dionisio, viene entregando ratos de buen fútbol. Ese triste debut de Fernando Ortiz al frente de las Águilas, con derrota frente a los Rayados, ¿qué es lo que principalmente tienen que cambiar, Dionisio, de cara a este clásico? Mira, ya lo intentó Fernando Ortiz, no sé si para que se mete de más la pierna, pero también quiero pensar que el jugador tendrá que medirse después de la situación que se terminó viviendo en Querétaro, porque cuando se caldean los ánimos, y lo decían muy bien en la introducción de este segmento, cuando decía Jorge Eduardo, bueno, pues ahí están las imágenes de los clásicos y por ahí alguna que otra bronca, yo creo que hoy lo que menos necesita el fútbol mexicano es que los jugadores se enganchen en la cancha y llegan a algún tipo de intercambio de escenas de agresividad, ¿no? Sí, los futbolistas son los primeros que tienen que poner el ejemplo en el terreno de juego. De entrada, un clásico sin barras y con un dispositivo de seguridad reforzado para esta fecha 10. Muchísimas gracias, compañeros. En un mes especial donde reconocemos el deporte femenino alrededor del mundo, también tenemos que hacer una pausa para destacar a las mujeres mexicanas que han puesto en alto esa bandera tricolor en sus distintas disciplinas. Qué buena charla tenemos, Cari. Tenemos un gran debate. Tratando de distinguir quién pudiera ser la mejor deportista mexicana de la historia, pues habrá top tens diferentes de acuerdo a la época, a la historia, al profesionalismo, a la época amateur, a los olímpicos, no nos ponemos de acuerdo. Incluso el gusto de cada quien, pero la producción se esmeró, señores. Aquí va nuestro conteo. Bueno, feliz, habemos grandes ligas a partir del 7 de abril. Ya está. Ahora a disfrutar las semanas de entrenamiento. Descansa con la hora, ya me veo. Sí. Ha, 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 ha.